Quiero hacerte un regalo, algo dulce, algo raro, y no un regalo común, de los que perdiste o nunca abriste, que olvidaste en un tren o no aceptaste, de los que abres y lloras, que estás feliz y no finges, y en este día de septiembre, te dedicaré, el regalo más grande. Quiero entregar tu sonrisa a la luna y que, de noche quien la mire pueda pensar en ti, porque tu amor para mí es importante, y no me importa lo que diga la gente porque, aún en silencio sé que me protegías, y sé que aún cansada tu sonrisa no se marcharía, mañana saldré de viaje y me llevaré tu presencia, para que no se vaya y siempre vuelva. Mi regalo más grande, mi regalo más grande, eh, eh, eh. Yo quiero que me regales un sueño escondido, o nunca entregado, eh, eh, de esos que no puedo abrir delante de mucha gente, porque el regalo más grande, es solo nuestro país de siempre. Quiero entregar tu sonrisa a la luna y que, de noche quien la mire pueda pensar en ti, porque tu amor para mí es importante, y no me importa lo que diga la gente porque, aún en silencio sé que me protegías, y sé que aún cansada tu sonrisa no se marcharía, mañana saldré de viaje y me llevaré tu presencia, para que entiendas que, que si llegara ahora el fin que sea en un abismo, no para odiarme sino para intentar volar, y que si te niega todo esta extrema agonía, si aún la vida te negara, respira la mía. Tú estás atento a lo mar antes de encontrarte, y descuidada mi existencia y no me importa nada. Quiero entregar tu sonrisa a la luna y que, de noche quien la mire pueda pensar en ti, porque tu amor para mí es importante, y no me importa lo que diga la gente porque, es amor negado, amor robado y nunca devuelto, mi amor tan grande como el tiempo y en ti me pierdo, mi amor que me habla con tus ojos aquí enfrente, eres tú, 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 el regalo más grande. ¡Gracias!